Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica. En este caso hablaremos sobre cómo se jugará la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras donde ya está totalmente pactado que inicie el día de mañana con un partido de Motagua versus los lobos de la UPN. Hay que destacar amigos que inicia el torneo de apertura 2024, un torneo donde pues se esperan grandes cosas de nuestra liga, bastante competencia, equipos que se han reforzado bastante bien, así que pues vamos a empezar hablando sobre el calendario que hay para este fin de semana. Y es que el viernes 26 de julio, el día de mañana, el primer partido que va a ser la apertura del nuevo torneo se trata de en el Motagua versus los lobos de la UPN. En este partido se va a jugar en el Estadio Nacional Chelatuclés a las 7 de la noche. Luego el sábado 27 de julio se inicia con el Maratón Victoria a las 3 de la tarde en el Estadio Olímpico Metropolitano y el Génesis versus Olimpia en el Estadio Carlos Miranda a las 7 de la noche. El domingo 28 de julio se cierra la jornada con el Real Sociedad y Real España en el Estadio Francisco Martínez Durón a las 3 pm y Olancho FC versus Juticalpa es el último partido de la jornada número 1 de la apertura 2024. Este partido será en Olancho y en Juan Ramón Breve Vargas a partir de las 5 y 15. Así es como finalizaría la primer jornada de la Liga Nacional de Honduras, así que lo único que te pido es que me regales tu like, me dejes en los comentarios si te gusta que te traiga el calendario de la Liga Nacional de Honduras todos los días para que estemos ahí hablando de lo que va a pasar y traerte el horario para que mucha gente sabemos que no sabe cómo se va a jugar el partido, no sabe a qué onda o cuándo va a ser el partido, a qué hora. Entonces no sé si le gustaría que trajera esta sección todas las semanas, cuando hay Liga Nacional, cuando no hay, para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en nuestro fútbol cada tracho. En este momento como ya se inicia la primer jornada de la Liga Nacional, voy a dar como qué equipo siento yo que va a ser la revelación del torneo y qué equipo creo que va a ser la decepción. En este caso la revelación creo que va a ser nada más y nada menos que los lobos de la UPN, siento que los lobos van a ser la revelación del torneo y creo que el equipo que va a decepcionar va a ser la máquina del Real España. La verdad que la máquina no me da tanta confianza y creo que puede ser ese equipo que nos vuelva a decepcionar en este nuevo torneo. Así que déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones, sus respectivos comentarios de los que ustedes creen. Pongan también en los comentarios qué equipo para ustedes puede ser la revelación y qué equipo puede ser la decepción del torneo para todos ustedes. Así que bueno, esto ha sido todo por este video amigos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!